¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Living Urbano Tango Contemporáneo. Hoy tenemos un programa especial con una entrevista a un gran amigo y tiene que ver con la presentación de un nuevo libro dedicado al maestro Astro Piazzolla. Previo a esto, quiero comentarles nuestras líneas de comunicación. Living Urbano Tango Contemporáneo, nuestra página en Facebook. Living Urbano Tango, arroba Gmail, nuestro mail, por supuesto. Y donde nos pueden encontrar, no solo que podrán ver este programa, sino los anteriores de toda esta séptima temporada, que es la página de YouTube Living Urbano Tango Oficial. Y si quieren rever alguno de los programas de las anteriores ediciones, tienen que poner Living Urbano Tango Contemporáneo en YouTube y ahí nos podrán ver en vivo cuando estábamos en el estudio de Urbana Buenos Aires. Bueno, presentarles a nuestro invitado de hoy es nada más ni nada menos que Carlos Curi, un gran amigo, Rosarino él, por cierto, escritor y psicoanalista, es director de la maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario y profesor titular de Estructura del Sujeto I en la Facultad de Psicología, también de la Universidad Nacional de Rosario. Y podemos destacar, para los que no conocen, él en el año 1992 ya había escrito un libro sobre el maestro Arturo Piazzolla, el cual llamó Piazzolla, la música límite. Y ahora, en este año 2021, archivo Piazzolla. Y este archivo Piazzolla tiene que ver con una recopilación desde sus comienzos de muchos de los archivos que Víctor Oliveros, nuestro queridísimo Víctor Oliveros, le entregó a él. Y además, bueno, él fue utilizando otros materiales para poder conseguir todo esto en este libro. Terminamos de disfrutar de la cortina del Violentango y ya rápidamente comenzamos la entrevista con Carlos Curi. Bueno, buenas tardes, Carlos. Después de esta presentación y un poco sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre este nuevo libro que vas a darle vida. ¿No es así? ¿Cómo estás? Tal cual, tal cual. Sale en pocos días y se presenta en Buenos Aires al 25. Ahí estaremos, sin duda. Bueno, ¿qué te llevó a hacer este libro, Carlos? Bueno, tenemos por supuesto un amigo común, entrañable, que tiene que ver con todo esto, que es Víctor Oliveros, que es Víctor Oliveros, primer fanático de Astor, coleccionista en un momento, un tipo increíble de oído absoluto, que bueno, ustedes en varios programas ya le dedicaron a él, o sea que tu audiencia lo conoce. Víctor, que tuvimos una amistad más o menos desde el año 83, que cada vez se fue profundizando, en un momento decide desprenderse de la cantidad de material de archivo que fue juntando durante años. Entonces, que a este material de archivo que fue juntando, por su cuenta, se le sumaron otra cantidad de material regalado directamente de mano de Astor. O sea, lo cual hizo un volumen absolutamente heterogéneo, interesante, de recortes de diarios, recortes de diarios de distintas partes del mundo, fotografías, partituras, cartas dirigidas a Víctor, muy interesantes, algunos objetos también, como ese primer disco de aluminio, que era un sistema de grabación del año 31, donde el padre lo lleva a grabar en una audición para, no sé, no eran hispanoparlantes, porque el presentador de esa pequeña obrita que toca Astor en el año 31, a los 10 años, lo hace en inglés, o sea que era para una comunidad de Nueva York, en todo caso. Bueno, ese disco, una cantidad de cosas que me permitieron, desde un principio, imaginar que eso se tenía que convertir en un libro. Que quizás, bueno, Víctor, ya en todo ese transcurso conocía que yo había escrito un libro, y quizás, sin darse cuenta, me transfirió todo eso para que lo convierta en un libro. No sé si fue así en su intención, pero en mi cabeza fue así desde el primer momento. Pasaron muchos años hasta que le fui dando forma y decisión, de esto hace tres años más o menos, que empecé a trabajar con esa cantidad heterogénea de material, y seleccionando qué era lo que podía ir y qué era lo que yo quería que fuese. Para eso tuve que hacer una exclusión de muy buena cantidad de cosas, y, te digo, del 100% de material que me dio Víctor, en el libro hay más o menos un 30%, donde se suma, bueno, obviamente material mío, material de fotógrafos, amigos, seguidores de Astor, etc. Eso es más o menos como el impulso originario del libro. Bueno, vos recién comentaste de esa primera grabación que Astor realizó en Estados Unidos, si no recuerdo más, fue en el año 1931, ¿es así? Exactamente. Como para dar comienzo a la presentación del libro en lo musical, ¿te gustaría que la compartamos con nuestros oyentes? Me parece fantástico, porque es absolutamente desconocido, y esta audiencia y tu programa se va a convertir en el único empalme audiovisual de aquellos que tengan el libro y puedan escuchar esta foto que se ve del disco. Exactamente. Bueno, vamos a disfrutarlo. Gracias. 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 Bueno, Carlos, acá nos estás mostrando ese disco de acetato que te dio Víctor Oliveros. Sí, sí, es como un acetato desnudo, es la base del acetato que era un disco de aluminio que yo te decía que se utilizaba como método de grabación circunstancial, como cuando alguien iba a la radio o como cuando después alguien iba a la radio y le grababan su participación en cassette. Son discos únicos, no, no, de esto no se puede hacer copia, no es una matriz, es una especie de pieza única. Cuando Víctor me lo da, no tiene mucho valor para él en el sentido que a él le interesaba lo fundamental de la música de Astor y no este tipo de anécdotas. Inclusive, que para nosotros tiene un valor absolutamente histórico, más que musical, llego a preguntarle al mismo Astor, ¿qué es esto que me dio Víctor grabado en un tema que se llama Marioneta Española? Y Astor me dice, pero tiraron a la mierda. Me imagino, me imagino. Los dos pensaban más o menos lo mismo, o sea que el valor era exageradamente histórico y bueno, y para esta ocasión de un archivo de Azor me pareció que tenía que estar esta pieza y este relato, ¿no? Aparte estamos hablando de una persona que en ese momento, por supuesto que no era nadie, y hoy, cuando hubiese cumplido 100 años, el mundo habla de Piazzolla. Entonces esto hoy sí tiene mucho más valor que el que pensaban tanto Víctor como el propio Astor, ¿no? Ahí vi que ibas a poner otra foto. Sí, sí, sí. Si querés, si te parece, vamos conversando y repasando el libro para que la gente tenga un pantallazo. Pantallazo, dale, dale. Excelente. O sea que yo te decía que con el archivo de Víctor venía recortes que le había dado el mismo Piazzolla y acá, a la izquierda, aparece el recorte del vandoñanista argentino, que es una foto conocida, pero como es un libro de archivo, el recorte es único. Este es un recorte de 1932 en un diario hispanoparlante de Nueva York que anuncia el concierto en una sociedad que Piazzolla tocó varias veces ahí de niño, que se llamaba Roerich Hall, que era una sociedad rara de cultura teosófica rusa. Así que ese tipo de material justamente le da el eje al libro alrededor de ese eje de archivo. Yo voy planteando un relato cronológico con algunos núcleos analíticos, a diferencia de mi anterior libro que era absolutamente de ensayos analíticos. Acá hay solo puntos concisos de análisis alrededor del archivo y de una cronología. Acá, por ejemplo, en lo que están viendo, algo que me gustó mucho y que también estaba en el material de Víctor, tenés dos páginas de partitura. Bueno, la tapa de una partitura y la primera página de una partitura. O sea, que esto resulta ser, o sea, como que tenemos a la vista, a la mano, algo que se cuentan en todas las historias de Astor, que son las partituras de estudio con el famoso, famoso por todas las biografías de Astor, Bella Huilda, donde vemos no solo la firma del pequeño Astor, escrita con una L, que muchas veces aparece así y no por error, se ve que ellos mismos la usaban, los Piazzolla la usaban con una L, sino que también vemos las indicaciones de estudio en la piscera que hace Bella Huilda. Ahí los legatos que marca, los distintos puntos que le hacía prestar atención a Astor. Eso me pareció maravilloso para incluirlo. Quiero decir algo, Carlos, que yo este material, sabés que no lo conozco todavía. O sea, que en el mismo momento se lo estamos presentando a nuestros oyentes y televidentes, absolutamente, me estoy sorprendiendo, va a salir dentro de pocos días. Sí, 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 y ya lo estoy esperando, vos sabés que ya tengo ahí mi edición guardada. Absolutamente. Bueno, acá está la foto del dibujo que le hizo Diego Rivera, ¿no es así? Claro, toda esta primera parte introduzco recortes, que si bien son obviamente posteriores, pero es donde Astor me ayuda, digamos, con el material gráfico a ir contando esta historia. Este encuentro con el primer profesor de Bandoneón en Nueva York, Andrés D'Aquila, y que en ese sentido también son recortes posteriores, no del 30 ni del 40, pero que apuntan a este periodo de la historia de Astor. Por supuesto, algo infantable, con un recorte de la década del 40, de la famosa historia del encuentro de Astor con Gardel, y de la famosa historia de la talla de muñeco con madera, de madera que hace el padre, que, bueno, ya lo van a leer, por si no lo conocen, pero una historia conocida. La diferencia con este libro es que esas historias conocidas, que salieron de estos materiales gráficos, y les sirvieron de fuente a un montón de libros de Astor, inclusive fuentes que el mismo Víctor les ofreció, ahora lo vamos a tener en vivo e indirecto, o sea, con la textura de los recortes originales, y de dónde procedieron esos relatos. Aquí hay una foto que estaba en los papeles de Víctor, que nos pareció con las diseñadoras muy lindas, muy simpáticas, en donde le dedican a Astor ya presagiando, que va a ser una especie de gloria, un conjunto desconocido de música latinoamericana, que se le cruza a Astor en Nueva York, de chiquito, y se ve que lo vieron tocar, y ya los asombró. Bueno, siguen esta época donde él ya está volviendo de Nueva York a Mar del Plata, con distintos materiales, en todo caso vamos avanzando, y nos detenemos en algunos puntos fundamentales, si te parece. Podríamos decir, Carlos, que este es el momento donde él empieza a disfrutar del tango, porque Gardel fue un momento importante en la vida de Astor, pero que él no le daba la importancia, como bien decíamos, de decir, bueno, Gardel, sí, nada, pero cuando llega a Mar del Plata, arma este conjunto que estamos viendo en la pantalla, ahí conoce a Chupitas Tampone, después, bueno, seguramente tendrás alguna foto cuando ella viene a Buenos Aires, y cambia la historia de la vida. Bueno, el grupo este que se ve a la derecha, que se llama Los Mendocinos, ya tenía que ver con Buenos Aires. Claro, en Radio Medrano, exactamente. Y esta postal es del grupo Los Mendocinos, una postal donde está dedicada de puño y letra de Astor a unos tíos de Mar del Plata. Bueno, dos fotos que yo no vi jamás, ¿eh? Claro, no, no, sí, hay bastante material de archivo, no se trata de un libro de fotos generalmente retocadas y photoshopeadas y con relatos comunes, sino que el relato acompañe estos recortes originales de archivo y que mantenga inclusive la textura de esos archivos y de esos recortes. vamos a ir viendo que en esos recortes aparece la huella de Víctor, que él ponía la fecha, ponía la procedencia de esos recortes de una manera así muy fanática, que nos deja un clima del libro intimista inclusive. Bueno, entramos en la época de Troilo. El momento suprime, ¿no?, de Astor al estar al lado de Pichuco. Absolutamente, absolutamente. Acá ven que hay estos recuadros en celeste donde yo voy como ordenando el relato con una cronología puntual para que el lector, en medio de este circuito bastante variado, tenga un orden, un eje de referencia. Bueno, están... Dame un segundito, tirá un poquito para atrás, si es posible. Sí. Acá, en esto que está en celeste, seguramente no lo estoy leyendo, lo miro así rápido, debe estar en el momento donde está con Ginastera y comienza el primer arreglo. Exactamente. El primer arreglo. Exactamente. Ahí en el 40 es lo que vos decís por saberlo, más que por leerlo. Ahora prosigue sus estudios musicales, ahora con Alberto Ginastera, decisivos para su formación, etc. O sea, son puntos así muy específicos, cronológicos, para que el lector vaya teniendo un orden de todo esto. Y acá hay un momento donde Astor hace el primer arreglo para la orquesta de Troilo, que es el tango de Rubinstein, Inspiración. Exacto. Entonces, vamos a escuchar Inspiración y seguimos con esta fotografía. Me parece fantástico. Es el momento oportuno. La orquesta de Troilo, el primer arreglo. ¡Gracias! 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 El tango inspiración, con el sonido ya distinto. Porque acá bueno, no tuvimos la posibilidad de escuchar como solaba el orquesta de Troilo antes que Astor le haga los arreglos. Y tanto este Arreglo de inspiración, como el que hizo a posterior del famoso tema de quejas de Bandoneon, fue el formato que el gordo Troilo tocó hasta sus últimos días. Más allá, ¿no es así? Exactamente, da la idea que tu saber puede prescindir de los textos porque lo que yo pongo debajo de la etiqueta de inspiración es, bueno, disco 78 del tango Inspiración primer arreglo de Astor para la orquesta de Troilo grabado el 3 de mayo del 43 seguirá siendo interpretado durante años luego incluso de dejar la orquesta Tenés razón, tenés razón, no lo leí No son tus palabras, pero es lo que vos ya decías Y bueno, y ahí, ahora seguramente en las próximas fotos es el momento que comienza su unión con el cantante Francisco Fiorentino Exactamente, inclusive aquí hay un recorte muy lindo a la izquierda no sé si lo estás viendo donde se ve el momento en que se firma el contrato de la orquesta de Fiorentino con la dirección de Piazzolla para el sello de Dios Lo ves allí Sí, 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 sí y las estoy mirando con detenimiento porque no, o sea esto que me surge en este momento me va a surgir quizás dentro de todo el libro ¿Por qué? Porque son cosas que no hay nunca y mirá, Carlitos y vos lo sabés que yo tengo muchísimo más toño Pero bueno, hay cosas que también me siguen sorprendiendo y eso es muy lindo Acá vemos que pusiste, digamos, la tapa de esos discos 78 de Corrientes y Esmeralda Sí, la etiqueta, sí, sí que fue la primera grabación del orquesta de Fiorentino con la dirección de Piazzolla Bueno, vamos a escucharla entonces Así vamos me echando música e imágenes Dale ¡Suscríbete al canal! Amainaron guapo junto a tus ochavas Cuando un elegante lo calzó de caros Y te dieron luz en las patotas de avas Allá por el año 902 Te giras por niña vos Y si te mueras En una melange de calle y un fin Paz, inglés y monte, bacala y quinera Borracho de carne y loca de peir El odio se manda a la Real Academia Rebotó en tantos cerros al gigal Y se juega el reto la doliente anemia Que espera el tranvía para su arrabal De mirando al norte del lado del retiro Montparnasse viene al caloración Es la francesita que con un suspiro No vende el encrumbe de su corazón Te glosa en poemas Te glosa en poemas Carlos de la Púa Y Pascual Contour si fue tu amigo fiel En tu esquina criolla cualquier cacatúa Sueña con la pinta de Carlos Gardero Es que la porteña este milonguero Te ofrece su afecto más honda y corneal Te promete el verso más grande y canero Para hacerte el tango Que te haga inmortal Corrientes y esmeraldas de Francisco Paracánico Y Celedonio Flores, por supuesto, en la voz de Fiorentino Acompañado por la orquesta, dirigida por Astor Piazzola Y acá pones algo que en ese momento era un poco inédito, ¿no Carlos? Un tema instrumental grabado por Astor Que haga un tango instrumental en la orquesta de un cantor Esa especie de paradojas o de transgresiones Que Piazzola nos fue acostumbrando ya desde esa época Y ya en estas fotos se ven algunos de los integrantes Que a posteriori fueran sus compañeros La orquesta de 46 Ahí está, ahí vamos avanzando con esta etapa final De la orquesta de Fiorentino Con la inserción de Astor en el grupo de los grandes nombres del tango Por ejemplo, esta foto en donde Piazzola aparece mezclado A través de Fiorentino con Pugliese Con De Caro, con Rivero Un grupo así selecto Aldo Calderón Alberto Morán también O sea, Piazzola se estaba metiendo Una foto así que va marcando su biografía también Con DD Esa típica foto de Mar del Plata Y entramos en la orquesta del 46 Donde aquí tengo dos recortes hermosísimos Uno del diario donde Piazzola debuta en el Mar Soto Con la orquesta del 46 Y además de eso, la nota de prensa del debut de Piazzola Con una reseña Que indicaban que había personajes ilustres Para ir a escucharlo Como el mismo Troilo y Canaro En esa presentación Si no veo mal está el actor Fidel Pintos ahí también Sí, sí, sí Que yo no lo nombré en el texto Pero bueno, muchos como vos lo reconocen Lo reconocemos Funcionó como presentador de Troilo Fidel Pintos en un momento Ya qué buen dato Bueno, esto ya El desbande Sí, ya nos metemos en la orquesta del 46 Y si te parece Podemos escuchar el desbande Si me lo pedís de esa manera tan sutil No puedo negarme Vamos a escuchar el desbande Que es, me parece que el primer tema Que él graba con su orquesta De su autoría Sí, sí, exactamente ¡Gracias! 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 Siguiendo con la orquesta del 46 Un recorte del 46 ¡Gracias! 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 Verso muchos testimonios de lo que entendía Boulanger de que era su manera de la pedagogía y una de las cosas importantes que le da verosimilitud a todos los que accommodation de ella es que dice, si me viene un alumno americano, y bueno, por muchos los alumnos americanos, Quincy John fue alumna de ella, Alberto Gismonti, si me viene un alumno americano, lo peor que puedo hacer es tratar de influir sobre su estilo y tratar de hacer de él un autor europeo. De allí, de ese criterio pedagógico, es que se hace muy pero símil lo que piazó la cuenta cuando le dice exactamente, bueno, acá en el tango está su música. O sea, no porque considerara que piazó la tuviese que ser un compositor popular y no un compositor clásico, sino porque entendía que piazó la tenía que ser un compositor que construya su estilo, su voz propia. Y eso siempre fue un criterio pedagógico de Nadia Boulanger. Bueno, sabemos que junto con esa experiencia vienen las grabaciones de París, de Aston, las famosas grabaciones con la Orquesta de la Olimpia, y donde toca también en alguno de los temas de nuestro compatriota, Lalo Schiffring. Bueno, algunos de los temas vamos a escucharlos, pero decir que el tema que le toca a Nadia era triunfal, ¿no? Hay un solo de piano y ahí donde ella vio que ahí había un piazóla distinto. Exactamente, sí, sí. Entonces vamos a escuchar un tema que a mí, bueno, todos los temas de Aston realmente son fantásticos, pero acá vos estás poniendo un nombre y un tema que es fundamental también, que es Chau París, un poco como presagiando que me voy de París pero que llego a Buenos Aires a romper todo. ¿No es así? Exactamente. Escuchemos Chau París y ya después nos enfocamos en este fantástico octeto Buenos Aires que es lo que viene. Chau París y ya después. 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 Chau París. Chau París y ya después. Y ya después. Chau París y ya después. Chau París y ya después. Chau Kar Изabora llegó a edits a los muestras los Que lo resalta en el primer arreglo. Exactamente. Ahí, esto que vos decís, que son esos momentos del libro donde me detengo en un pequeño análisis, trazo rápidamente qué movimientos, qué operaciones produce Astor con el Obteto Buenos Aires, a partir de que con ese conjunto produce otra formación, deja la orquesta típica, produce un conjunto chico más parecido a los grupos de jazz, más camarístico, directamente se desliga del cantante, no hay más protagonismo del cantante, y se desliga del tango para bailar. Esas operaciones son absolutamente subversivas, incluyendo lo que aparece como más herético, provocador, la inclusión de la guitarra eléctrica. Respecto a este tema, que es el primer arreglo que Astor hace, y acá hay una copia que está dedicada a Miguel Selinger, uno de los grandes alumnos de Astor, junto a Víctor, y que nos honra con la amistad a nosotros, ¿no es así? Absolutamente, y que va a estar en la presentación. Y va a estar en la presentación, exactamente. Este es el primer arreglo cuando Víctor Oliveros lo conoce a Piazzolla, que va a su casa, y le dice, no, ahora estoy armado, porque Víctor estaba con la orquesta del 46, dice, no, armé un punto nuevo, el octeto de Buenos Aires, y le hace escuchar esta grabación, y Víctor siempre nos contaba, ¿no? Y ya te estás riendo porque sabes lo que voy a decir. Dice, yo le dije que estaba bien, pero me fui porque no entendía nada. Pero a los dos meses yo era un enfermo de estos arreglos. Claro. No, no, por un lado la capacidad de Víctor de tener una especie de formación musical que él no tenía, con un oído formado en el tango y en el tango tradicional. Y a partir de engancharse con Piazzolla, Piazzolla lo hizo crecer, y la capacidad de Víctor para crecer, con músicas que él no tenía la más puta idea. Exactamente. Escuchamos esta versión de Arrabal con esta foto del tango progresivo, del octeto de Buenos Aires. Anda, anda pasando las Carlitos, y ya escuchamos y disfrutamos del octeto de Buenos Aires el tema de José Pascual Arrabal. ¡Gracias! 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 Bueno, Carlos, ya escuchamos partes de la orquesta de cuerdas, el octeto de Buenos Aires, y Astor un poco hace lo que hizo en su momento Vicente Piazzolla, ¿no? Se fue a probar suerte a Estados Unidos. Exactamente, y no fue muy buena la suerte que tuvo, con un contrato prometido que no salió, vos lo sabés muy bien esto, y allí le manda varias cartas a Víctor, que de alguna manera le cuenta la verdad de lo que él declaraba, la otra cara de lo que él declaraba en los medios periodísticos, donde estaba revolucionando el tango en Estados Unidos con el jazz tango, y le cuenta a Víctor lo difícil que era. Tenemos estas cartas, tenemos esta hermosa imagen que me pasó Rosenfeld de su película, una filmación que encontró en la casa de Daniel, y tenemos varios documentos de esos discos que hizo allá en Nueva York, inclusive unos documentos de otro amigo coleccionista, digamos, somos todos locos, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Al menos no somos muy normales de un amigo acá de Rosario, que se dedica a comprar las ediciones originales de aquellos discos de Astor, que grabó en Nueva York como arreglador, acompañante, el de Machito, el de Lama. Hay que decir que acá está, perdoname que me superpuse, una de las fotos es el actor argentino Fernando Lama, ¿no? Exacto. Al lado de Astor, que él se radicó en Estados Unidos, bueno, y grabó algunos temas junto a Astor. Sí, 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 tal cual, que la opinión de Astor no era exactamente la mejor. Ahí llegamos ya a su regreso, bastante golpeado por tener que hacer trabajos que no le gustaban, con, bueno, la compañía de Copes, etcétera. Bueno, seguirán la historia con el libro y son historias también conocidas. Y ahí llegamos a su retorno a la Argentina nuevamente, donde forma, bueno, su quinteto más célebre y su formación más estable. ¿Por qué? Entre pito y flauta, entre el primer quinteto, segundo quinteto y actuaciones cuando aparentemente estaba disuelto, suman casi más de 20 años la formación del quinteto de Astor. Y hay que decir, Carlos, que antes de venir a Buenos Aires, él compone Adiós Nonino, en Nueva York, y parte de esos derechos, de los derechos de Adiós Nonino y otros temas, fueron los que a él le permitieron juntar la plata para poder regresar a la Argentina. Bueno, digamos que fue un aporte casi miserable. Sí. Solo le sirvió el pago de Adiós Nonino, de la editorial francesa, para juntar plata para volver con su familia a Buenos Aires. Bueno, pasamos rápido esto, porque me gustaría llegar quizá a lo que para mí es el núcleo del quinteto. Bueno, como ves, están todos estos episodios donde empieza a tener una repercusión muy conflictiva en el ambiente del tango, está esta famosa pelea, pero ahora la podemos ver en vivo y en directo de los archivos originales, donde a raíz del tango, por el tango se pelean Piazol y Vidal por cosas que opinaban uno del otro. Son ese tipo de documentos que me hacen decir, el libro tiene un eje fundamental, que es una crónica de la recepción de Aston en Argentina y después en el mundo. Pero te decía, musicalmente, yo apuntaba a la época de un disco, hay varios discos antes de esto que yo voy a decir, que a mí me pareció donde verdaderamente consigue la madurez de su identidad compositiva, de su singularidad creativa, verdaderamente un estilo ya inclaudicable, que es el disco del Philharmonic Hall de Nueva York que registra en estudio las actuaciones que hizo en esa gira programada por el gobierno de Ilía en el año 65. O sea, por eso me voy derecho, pasando una gran cantidad de material, a ese disco y a ese momento organizado acá por el Panorama Cultural Argentino. En mayo del 65 está el programa, está la tarjeta del consulado de invitación, están las críticas de ese disco, la famosa crítica en inglés, inclusive original, que se replicó por todos lados de Robert Shelton, que a Piazzolla le gustaba mucho esa crítica, porque justamente detectaba que Piazzolla era distinto a todo. Y tenemos el disco y me gustaría que escuchemos algo de este disco, que lo presenta además en un concierto de los alumnos de Ginastera. Estos temas, la serie del Diablo, que produce un gran impacto con aquellos alumnos de Ginastera y con el cronista que va a ese concierto de cumpleaños. Hay que decir que la serie del Diablo, me equivoqué con la del Ángel porque también tiene la serie del Ángel. Está ahí también seguro. La serie del Diablo compone de Tango Diablo, Romance del Diablo y Vayamos al Diablo. Vamos a escuchar, si te parece Carlos, Tango Diablo. Pero antes comentar una anécdota que pasé con Víctor. Un día tenía, esto está grabado con el Quinteto, no hay ninguna duda. Y un día le digo, Víctor, ¿sabes? Tengo una duda, porque vayamos al Diablo. Yo escucho otro instrumento. Y mirá, estamos dos parados en la Academia Nacional del Tango y lo veo serio. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, silencio, me dice, lo estoy escuchando. Habrá tardado 30 segundos y me dice, sí, tenés razón, hay percusión. No, 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 tengo varias anécdotas. No, no, pero por eso, la quise tocar ahora porque tiene que ver con este disco. Entonces, escuchemos Tango Diablo, del disco del Philharmonic Hall. No, 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 no. Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal